Buenas tardes, mi nombre es Pablo Lamire, estoy en la Salle, en décimo grado, y este es un trabajo de español para la profesora Pati Cedeño. Perfecto, buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta sería, ¿cómo empieza su historia? Como escritora, lo empecé desde los 10 años. Mi papá era un gran lector y yo leía toda la literatura que mi papá tenía en su mesita de noche. Él iba leyendo un libro, lo sacaba de la biblioteca, iba leyendo el otro y yo los leía. Pero hubo un profesor en tercer año, el profesor Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Yo soy escritora hoy por él, porque nos enseñó el análisis literario. Mire, fue una maravilla, era la clase que a mí me gustaba más, cuando él en el español daba literatura. ¿Y en qué escuela estudió usted? En el colegio José Daniel Crespo en Chitré. Yo llegué a Chitré de tres años. Yo nací en Panamá, pero llegué a Chitré de tres años. Y fue en el colegio José Daniel Crespo. Ah, ok. Voy con la siguiente pregunta hoy. Perdón, quiero un ruido aquí ya hoy. ¿En qué se inspiró para escribir? Perdón. ¿En qué se inspiró para entrar? Bueno, usted ya me lo respondió. ¿En qué se inspiró para escribir, Roberto, por el buen camino? Bueno, en ese tiempo, si tú ves la fecha 2004, iniciaba la delincuencia. Las pandillas no eran como son ahora. Iniciaba ese grupo, pero yo llegué a mi casa y presencié la discusión de un delincuente juvenil con un taxista que no le quería pagar la carrera. El taxista lo iba a golpear. Yo intervino y digo, señor, ¿qué va a hacer? Dice, no me pagó la carrera. Él creía que yo se le iba a pagar. Yo quería que tomara conciencia. Y entonces era un dólar. Digo, un dólar vale la vida del chico. Un dólar vale su libertad. Y el señor me dice, muchas gracias. El delincuente no toma conciencia de nada. Dijo que yo le había salvado el dólar. Le salvé la vida y no se dio cuenta. Y entonces yo de una vez puse el título, Roberto por el buen camino, para que esos jóvenes que desviaron el camino hacia la pandilla, la delincuencia juvenil, supieran que en cualquier momento podrían tomar el buen camino, conducir su vida por la honradez, por la honestidad. Entonces, eso fue lo que ese fue el mensaje de la novela. Ok. Y una pregunta usted, ¿dónde vivía? Parece entonces aquí en Panamá. En Panamá. Sí, porque yo llegué en Panamá desde el diciembre del 96. Entonces yo había escrito otras novelas, pero la novela que me hace conocer, que me abre las puertas anchas de la literatura, es Roberto por el buen camino. 98.000 ejemplares editados. Y entonces le tengo una buena noticia. Se va con el ya está lista. El otro año saco la continuación, porque la feria decían los chicos. ¿Por qué no continúa Roberto por el buen camino? ¿Por qué no hace la continuación? Ya está lista, comportada es todo y debe estar aquí a finales de febrero. Ya se la entregue al editorial. Ahí ya va, espérate, que está la conexión medio mala. No, pero te estoy oyendo, no te preocupes, que yo edito el video. Ok, ok. ¿Y usted siente que ese ha sido su libro más exitoso? Sí. 98.000 ejemplares editados en Panamá. Eso es un número ya grande. Para el otro año voy a sobrepasar los 100.000 ejemplares. Me gustó los títulos. Qué bueno, qué bueno. Déjenme ver. Bueno, yo estuvimos investigando y usted es hermana de Juan Carlos Tapia. Así es. ¿Usted siente que en parte le influyó a que usted fuera exitosa o fue al revés? Yo creo que sí contribuyó porque mucha gente me leyó para ver qué tal como escritora era la hermana de Juan Carlos Tapia. Además, él es mi primer lector y mi primer promotor. Él cuando saca y pone la novela en la pantalla y dice la mejor escritora de Panamá te atrapa desde la primera página. Entonces todo el mundo dice. Pero eso hubiera pasado con un libro. Los lectores no son tontos. Si el primer libro que promovieron a ellos no les gustó, tal vez si arriesguen al segundo, pero no se van a arriesgar a 23 libros que tengo yo. Entonces en un inicio ayudó. Ya después el otro trabajo lo tuve que hacer yo. En un inicio ayudó, pero el trabajo constante. Además, acuérdense que decían en Panamá no se lee. ¿Qué hice yo? Los círculos de lectura. Yo tengo un programa sociocultural siembra de lectores con 363 círculos de lectura presencial y uno virtual en Facebook con 6.000 lectores. Activo 3.680. Entonces yo creé ese mercado porque yo toda la vida venía de mercadeo. Entonces yo trabajé 25 años en mercadeo y lo apliqué al mercadeo editorial. Esa es la diferencia de las demás personas conmigo que no saben nada de mercadeo. Los escritores. Y piensan que si ponen un libro en la librería se va a vender de una vez. ¿No? O sea, usted estudió mercadeo mientras escribía o...? No, yo trabajé como gerente en Raúl Tapia y compañía, la agencia Mitsubishi en G3. 25 años en mercadeo. Entonces si tú haces mercadeo sobre un producto, lo puedes hacer sobre otro. Exactamente. Al final es lo mismo. Sí. Otra cosa que le iba a preguntar. ¿Usted siente que en la literatura en general las redes sociales han influido de manera buena o de manera mala? Bueno, para mí el balance es positivo porque el lector, después que le gusta el libro, no importa lo que los contrarios digan. A él le gustó y no le importa más nada. Y sin embargo, las redes sociales te sirven de vehículo de promoción del libro. Tú haces videos, haces diferentes cosas, pones la portada, hacen comentarios. Entonces en balance ayudan las redes sociales. Déjenme ver otra pregunta. Aparte de Roberto por el buen camino, de las novelas que usted ha escrito, ¿cuál ha sido la que más le ha gustado? Mi novela preferida es Vida de Compromiso. La historia de mi madre, educadora por 30 años. El amor que ella le tenía a su familia, a sus estudiantes. El compromiso y la huella que dejó, tanto en sus hijos como en sus estudiantes. Entonces para mí esa es mi novela favorita. Vida de Compromiso. Tengo una novela muy divertida que es Travesías Mágicas que le gusta a todos los niños. Niños de 5 años o niños de 90 años, porque todos llevamos un niño interior. Todos llevamos un niño interior en nuestro corazón. Niña Bella, ¿en qué se inspiró para escribir esa novela? Niña Bella es la segunda más vendida, porque esa tiene más de 60.000 editados ya. En Niña Bella había mucho desempleo en nuestro país. Y entonces hubo una niña en que me dijo a mí que la escuela actual no le gustaba, porque ella estaba en una escuela privada y la tuvieron que cambiar a una escuela pública. Pero ella sabía que su papá había perdido el trabajo y que ella tenía que tener paciencia para soportar esa crisis. Una niña de 9 años con ese pensamiento. Y de ahí yo hice la novela Niña Bella. ¿Esa de qué año es y disculpe? Esa creo que es como de 2009. Creo que es de 2009. Y una pregunta. ¿Y la continuación de Roberto por el buen camino sería reflejando la realidad actual del país? Bueno, mira, Roberto por el buen camino termina cuando los chicos cantan el himno a la fundación. ¿Te acuerdas? La fundación Roberto por el buen camino. Ahí comienza la segunda parte. En la fundación y lo que pasa en 20 años en la fundación. El título es 20 años después, porque con esa novela yo celebro mis 20 años como escritora. Ah, ok. Estoy dando muchas primicias. Sí. Le iba a decir, ¿ya cambiamos de persona? Sí, como ustedes quieran. Cambian de persona, ¿sí? Ok. Si ya terminaste con tus preguntas, ¿entonces qué? Ah, bueno, no, no, me faltan todas estas preguntas. Ah, no, me faltará más una pregunta y vendría... Claro que sí. Ok. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que quisieran ser escritores? Mira, en primera instancia leer. Leer incansablemente. Claro que el primer compromiso con ustedes, el primer compromiso es académico. Ustedes tienen que hacer sus tareas, sus trabajos en la escuela. En los tiempos libres, es estar chateando. Es que no es que no es que... Sí, ella lo escucha. Sí, ella lo escucha. O sea, leer, leer incansablemente. Yo te mando el video ahora para que lo escuchen. Ustedes tienen que presentar la grabación o hacerlo escrito. En el trabajo. ¿Cómo tienen que hacer la grabación? ¿Cómo tienen que presentar el trabajo? ¿La grabación o escribirlo? No, la grabación. Ah, ok. Está bien. Ok. Bueno, entonces ya vendría mi compañero. Gracias. Bueno, a la orden. Buenas. Buenas. Bueno, bueno. Ahí está perfecto. Ok, gracias. Ok. ¿Por qué decidió ponerle Roberto por el buen camino a la hora? Roberto por el buen camino porque yo quise que esos chicos delincuentes supieran que ellos podían rehabilitarse, retomar el buen camino. Y miren ustedes en la dedicatoria dice, está dedicada para aquellos que han dado un salto de la luz a la oscuridad, para lo que lo están intentando y para la sociedad que les dé la mano. La sociedad, las personas tienen que darle la mano a estos chicos para que ellos se puedan rehabilitar. Entonces, el solo título les da a ellos esa esperanza de poderse rehabilitar y ser personas de bien. Ok, gracias. No sé si se acuerde, pero queremos saber cuál fue la primera lectura que usted leía. Sí, me acuerdo. Mira, yo leía muchos cuentos de niñas, pero desde los 10 años esos cuentos a mí me aburrían. Y uno de los primeros libros que yo leí, que leía mi papá, Los Miserables. Y era un libro inmenso y a mí me encantó y me lo leí todo. Ese fue mi primer libro. Pero bueno. A los 14 años, a los 14 años yo leí. Desde que ustedes lo supuestran. Para que ustedes vean la lectura que escoge un niño que va a ser escritor. A los 14 años yo leí El Príncipe de Maquiavelo. Ese es un gran libro. Así es. Ok. Otra pregunta. ¿Sus historias se basan de la vida real o a veces son fantasías? Son, mira, son historias de la vida real, ficción, sueños de cualquier evento. Ya sea, claro que los pilares están fundamentados en la realidad. Pero ficción. Ustedes ven travesías mágicas. Yo hago viajes al futuro con mi sobrino y viajes al pasado. Eso es ficción. Pero el centro de la historia es real. La historia de la familia. Entonces hay de todo. Ok. ¿En quién está inspirada la obra? La obra en general, diferentes temas. Mira, a mí un chico de 15 años me dio un consejo. Me dijo, tía, era hijo de una amiga. No se repita. Haga, haga. ¿En quién está inspirada la obra? La obra, ¿cuál obra? Porque son 23 obras, 26 novelas. Bueno, vamos a hablar sobre Niña Bella y sobre Roberto por el Buen Camino. Roberto por el Buen Camino fue en el incidente que yo le conté a tu amigo cuando yo veo a un delincuente discutiendo con un taxista. En Niña Bella, en Niña Bella fue la situación de esa niña que el padre había perdido el trabajo. Entonces, vida de compromiso en mi madre, travesías mágicas en Raulito, pero hay novelas. Les voy a hablar de la última. Se presume culpable en una noticia que yo vi en televisión. Detienen al ex jefe de policía y cuando lo esposa, yo dije, lo van a presumir culpable. Y de ahí surge la novela Se presume culpable. Guau, qué interesante historia. Ok, usted pensó que Roberto por el Buen Camino iba a llegar tan lejos. No, si yo te digo que yo empecé pensando. Yo no solo Roberto, yo tengo vendida más de 400 mil novelas, 422 mil novelas. Si tú me dices que yo pensé que eso iba a ser así, no, nunca lo tuve. Pero yo digo, voy a hacer mi trabajo de promoción, atender a mis lectores y tratar de hacer lo mejor posible cada vez que hago una novela. Los resultados no dependen de uno, dependen de los lectores, de Dios y de los lectores. Entonces nunca pensé que iba a llegar a esas a esas cantidades. Nunca. Pues es súper, súper, súper interesante la historia de Roberto Roberto. Un gran libro. Así es. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿En quién se inspiró usted para entrar al mundo de la literatura? Mi profesor de tercer año. Mi profesor de tercer año de español, el profesor Roberto Carrizo, que todos los años me va a visitar a la feria del libro. No pasa feria que él no me vaya a visitar. Él sabe que él me inspiró a ser escritora. Entonces háganle caso a sus profesores de español. ¿Quién quita que uno de ustedes sea escritor? Y esta maestra que tenemos este año es excelentísima, la profesora Patsy. Me alegro muchísimo y me la saluda. Un gusto. Ok. La última pregunta que tengo para usted. ¿Usted cree que ha llegado a sembrar semillas para que todos los jóvenes lectores puedan inspirarnos en usted? En la última pregunta hasta inspirarse en usted. No te entendí lo demás. Pero te voy a decir una cosa. Sí lo hice. ¿Por qué? Porque yo, paralelo a mi escritura, creo el programa sociocultural Siembra de Lectores. Los lectores tienen un compromiso que están en el programa. Buscar aunque sea un lector en la casa. Yo tengo un chico de San Miguelito que él buscó 19 lectores. Tengo una señora, porque también en adultos, en un área comunal, ella buscó más de 60 lectores. Entonces, al sembrar tú la semilla esa de lectores, tú vas a hacer que un país, un país culto, un país que desarrolle un pensamiento crítico. Y cuando un país desarrolle ese pensamiento crítico, jamás será manipulado por los políticos, porque tiene la capacidad de análisis y de tomar decisiones inteligentes. Guau, muchísimas gracias por la entrevistada. Un palto a un compañero que también le tiene unas preguntas para usted. Cómo no, con mucho gusto. Ok. Gracias, un placer. Bueno, bueno. Hola, ¿qué tal? Bueno. Bien. Yo solamente tengo una pregunta que ya es para concluir la entrevista del día de hoy. Sí. Mi pregunta es, en Roberto, por el buen camino, quisiera saber por qué en esa historia, después de que Roberto mató a la hija de la señora, después la mamá quiso ayudarlo a él. Esa es muy buena pregunta, porque la parte central, acuérdate que Susana era la nuera, el hijo era Luis Carlos, pero muere la nuera y el hijo está inválido, porque ella va a tomar venganza. Ella quería acabar con toda la familia de Tuti. Y tuvo la compasión que lo quiso ayudar. Pero sale un niño de seis años. Acuérdense que sale el hermanito de Tuti desnudo, porque ¿qué significa? Eso es un simbolismo. La indefensión. El niño indefenso sale a orinar sobre la basura y ella se da cuenta que nacen niños. Los niños son buenos. El entorno los corrompe. No ves que cuando ella dice no, no, no hagan nada. Antonio le dice y usted qué cree que todos iban a ser como Tuti, Tuti clonado. Ellos no nacen grandes. Entonces ella se dio cuenta que el niño nace en un bueno. Entonces ella se dio cuenta que ella iba a ser peor que Tuti, porque ella iba a ser una asesina de un niño indefenso. Entonces ese shock que ella tiene, ese trauma, hace que ella dice voy a salvar a ese niño para que no sea como el hermano. Y entonces comienza a ayudar a la familia de Tuti para que los demás hermanos no fueran unos malianos. Pero hay algo más. Y gracias a eso ella crea la fundación. Hay algo más importante que yo no quería cerrar sin decirle la muerte de Tuti. Miren, yo no tenía en el esquema que Tuti muriera. Cuando yo pongo que Tuti muere, yo dije, ay, no puede ser, le di respiración artificial, traté de revivirlo. No había forma. Y yo dije, voy a dejarlo muerto. Comprendí el mensaje. El mensaje principal en Roberto por el buen camino es el crimen no paga. Y yo prefería que muriera el personaje y el chico del barrio no se metiera en la pandilla. El chico del barrio no apretara el gatillo y matara a un padre de familia inocente. Entonces que ellos comprendieran que el que ayer lo mata no va a morir a sombrerazo y que cuando ellos disparan se juegan la vida. Ese era el mensaje contundente de la novela. Pero la muerte de Tuti es redentora porque cuando Tuti está muriendo, le dice a Luis Carlos, no abandones la fundación. Acuérdate de los pelados, los compañeros. Entonces Tuti vive para siempre en la fundación Roberto por el buen camino. Y de ahí comienza la segunda parte que yo les dije a los chicos que va a estar lista para finales de febrero. Me la han pedido muchísimo. La verdad es que es muy buen mensaje esa novela. Sí, es que es eso, que el crimen no paga. No podía, porque yo prefiero... Yo quisiera saber más o menos en qué tiempo usted escribe una novela. Bueno, yo escribo una novela más o menos, a menos que sea muy complicada, en nueve meses. Te voy a decir por qué. Porque yo escribo entre investigación, entrevistas, lecturas, porque hago lecturas. Hago entrevistas. La de bullying yo entrevisté a cuatro acosadores y a cuatro víctimas. Bueno, una se resistió un poquito, pero al final me contó algo. Entonces, eso es un trabajo, pero yo escribo todos los días. Hay gente que dice cinco años, pero en enero escribieron una hora. En febrero nada eran los carnavales. En marzo calor, en abril me voy para la playa. Entonces tienes que ser disciplinado para que el tiempo te rinda. Constante. Así es que, bueno, vamos a ver si se las graba también en la cuenta de tu compañero para ver si no se graba el video. Yo se los mando por, yo se los mando por, yo me comunico por aquí por el WhatsApp para pedir el correo para mandárselo por Weetranfer. Yo la voy a editar. Yo no sé si ustedes la quieren bajar así, porque así se ve muy espontánea. Vamos a ver si se grabó. Vamos a ver. Yo voy a cerrar y ahí debe salir el video. Ustedes se fijan para ver cómo sale el video. Y me comunico con ustedes por WhatsApp. Ok, chao. Bien. Suerte. Muchísimas gracias por todo. Suerte en el trabajo.